bueno aquí vengo con otra mata esta es roja roja con una pizquita de verde se le hace más nomás que ahorita miren pues su flora está viejita y este y pues no 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 están bien ahorita con su floración ellas ellas dan ellas dan mucho mejor que esto este es una mata madre grande viejita de fresno entonces de aquí está así miren pero esto está súper seco está seco seco nada más la corteza es lo que se dañó ahí entonces esta mata está grande pero se las voy a poner en 50 dólares sería para dar en 75 pero pues estoy estoy tratando de desocupar entonces las que yo puedo ponerlas a un mejor precio mide 22 pulgadas 21 pulgadas 21 no mide casi como 22 nada más que como el teléfono lo estoy apuntando de abajo hacia arriba entonces la mata se las pongo por 50 dólares mide cerca de 22 pulgadas la flora este grande nada más grande vamos a decir grande si después da más pues qué mejor este si lleva muchos esquejes es una mata madre como les digo yo compraba nomás traía y a ver que salía entonces este 50 dólares este gracias a dios la mayoría se vendieron ya muchas gracias a todas a toda mi gente que siempre está al pendiente de mis ventas que siempre me apoyan con haciendo sus compras gracias dios les bendiga les multiplique ojalá que sus coronitas les rindan saquen algo bueno doblen el precio trabajen en ellas hasta que la planta salga gratis salga gratis porque yo así de algunas digo no con 12 millas se paga con 13 millas se paga entonces trabajen en sus plantitas primeramente dios que que se les duplique su dinero que un día digan mis matas están gratis porque ya se pagaron así que bueno 50 dólares de más de 20 pulgadas de más de 20 pulgadas de más de 21 pulgadas